Oye, oye, Josecito, tú estás ahí en la casa, amor, ¿dónde voy a estar? Ah, ok, tú estás ahí, qué bueno que tú estás aquí, ven, sal, sal, aquí ven, sal, que estoy aquí frente a tu casa, sal, estas son las últimas ya, no te aguanto más, tú me tienes zozobra, sal, ven, ven, sal, sal de ahí de tu casa, sal. Que no me hable de forma, ven, sal, me tienes alto ya, ¿qué? 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 Espérate, espérate, amigo, usted me excusa, pero yo creo que no son forma en realidad, yo lo oigo ahí goceando que no son forma, yo... No, a mí no me estoy aconsejando, a mí no me estoy aconsejando, ya no me tienes alto, me tienes alto, todo está bien, estoy aquí en tu casa, tú me que venía aquí a tu casa, aquí estoy, ven, sal, sal. No, pero espérense, pero espérense, yo creo que es bueno hablar de otra forma, no se ha buscado un diálogo o algo así. No me busques diálogo, el que quiera perder su tiempo que me aconseje. No me estés buscando vainas. No, no, no puedo llegar hasta ahí. Deme la botella. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién está la botella? ¿Quién está la botella? ¿Quién está la botella? ¿Quién está la violencia? 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 No, pero espérate que vamos a... Ah, pero va a venir tú también a ponerme eso solo. No, hay que evitar, hay que tratar de evitar lo más que se pueda. No, 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 evitar, hay que me tienes alto ya. Eso es todos los días, todos los días, todos los días me tienes alto ya, sal, ven. Sí, señor. Ven, vamos a resolver. ¿Qué es lo que está pasando con este mundo? Todo ha cambiado, el ser humano no entiende. Te voy a explicar. No tengo forma, tuve que venir aquí a tu casa, ven, sal, tú eres un hombre, sal. Hermano, le aconsejo que no salga. Que no, que no salga, que no salga. Es que yo no puedo permitir que ese hombre salga como usted está así. No, 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 ven, 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 que tuve que venir. Dime, ¿qué es lo que es? No va a salir, no va a salir de tu corazón. No va a salir ahora. ¿Veis, vos sabes? Es que, como, cuidado, cuidado. Salve, ¿qué pasa? ¿Me tienes alto ya? Pero, ay, Dios mío. Estoy aquí. Mira, ahí están las dos botellas. Si con esa tú no completas lo acá, a mí no vuelvas a joderme y que te traiga más botellas. No, yo lo que no. Gracias, vete. Gracias, vete.